En el espacio donde la magia se convierte en fantasía y la naturaleza es una ofrenda de los dioses, emerge como sinfonía de colores el milagro de Valle Nuevo, Madre de las Aguas, donde nacen 472 ríos, cientos de arroyos y hermosos manantiales. El Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciera, en las entrañas de Valle Nuevo, donde sonríe con ternura la Madre de las Aguas, riqueza natural del país, maravilla ancestral de la isla, es un patrimonio de la nación, donde está en el viento como poema de luz y de colores, con la quietud de la eternidad, cada uno de nosotros.